Y triple la organización más grande del mundo sin fines de lucro, que cuenta con más de 450 mil miembros de las carreras de ingeniería eléctrica y electrónica, promueve el avance de la tecnología en beneficio de la humanidad. Esta es una actividad de voluntariado, que a nosotros nos permite crecer como personas, crecer como profesionales, estamos orgullosos de ser y triple. En números, como les había comentado, más de 425 mil, el 50% está fuera de Estados Unidos, cabe mencionar que esta organización nace en Estados Unidos, como una unión de las organizaciones de ingeniería eléctrica e ingeniería electrónica, en el cual estuvo involucrado Thomas Alva Edison, de los cuales 116 mil son estudiantes. Tenemos presencia en 160 países, de 10 regiones geográficas, Perú pertenece a la región latinoamérica, denominada la región 9. Contamos con 2195 capítulos profesionales, cabe mencionar que si bien y triple es toda una red, se divide en especialidades, de las cuales tenemos automatización y control, potencia y energía, robótica, electrónica, aplicaciones industriales. 2.354 ramas estudiantiles en todo el mundo. Cabe mencionar que una rama estudiantil se encuentra en una universidad. En el Perú contamos con 27 ramas estudiantiles, es decir, un grupo de estudiantes en 27 universidades, que hacen estas actividades de promoción de la carrera. 428 grupos de afinidad, entre ellos, conforme van avanzando a la carrera, hay grupos como son el grupo de recién egresados, o graduados de la última década, denominado GOL, el grupo de mujeres en ingeniería, el grupo de live member, que son ya profesionales con mayor trayectoria, con mayor experiencia. Tenemos 1.340 conferencias anuales. Asimismo, el IEEE se caracteriza porque genera conocimiento. Tenemos de 1.400 estándares y proyectos de investigación, 3 millones de artículos en la librería digital. Para ello, IEEE cuenta con un staff que se dedica a generar estos tipos de conocimiento. Y son ellos quienes están a disposición de venir a cada lugar donde nosotros podamos invitarlos para compartir ello. En el IEEE todo es posible. Si queremos, podemos traer a alguien del MIT, como tuvimos la experiencia el año pasado, donde estuvo en Lima, también estuve en esta casa de estudios. Este año queremos traer al gerente de la sección de alto voltaje del canal de Panamá. Queremos traer al líder de aplicaciones industriales de General Electric de Estados Unidos. Si lo queremos, lo podemos hacer, porque estas personas ponen su conocimiento en el IEEE y lo ponen a disposición para poder compartirlo con todos nosotros. En el Perú, somos la sección Perú del IEEE. Contamos con 1.350 miembros, de los cuales el 70% son estudiantes. Y cabe mencionar, es destacable, que 120 miembros se encuentran aquí en la ciudad de Huancayo. Hay un buen trabajo aquí en esta ciudad, de los cuales hay mucha promoción por parte de la ingeniera Rosario Márquez. Y queremos darle actividad, queremos que ustedes ya están aquí, queremos que ustedes puedan hacer actividades de manera independiente, que ustedes hagan de IEEE también una forma de crecer e inviten a más personas. Contamos con 14 capítulos profesionales, de los cuales uno de los más importantes son el de aplicaciones industriales, el de ponencia de energía y el de robótica y automatización. Tres grupos de afinidad. Realizamos en promedio 30 conferencias y seminarios anuales, considerando las conferencias que realizamos como sección Perú, como profesionales, como estudiantes. Y en promedio, contamos de cerca de cuatro expositores internacionales al año. Pero contamos con cuatro, porque lamentablemente el único esfuerzo que hay es de la ciudad de Lima, del grupo que estamos metidos en el consejo directivo. Lo que queremos ahora es descentralizarlo, que cada lugar se empodere y pueda hacer estas invitaciones. De manera que si traemos más adelante a un profesional de trayectoria, ok, perfecto, vienes a Lima, pero también te invito a que vayas a exponer a Trujillo, te invito a que vayas a exponer a Huancayo, te invito a que vayas a exponer a Cusco, entre otros lugares. Tenemos que descentralizar el conocimiento. El ingeniero electrónico con IEEE, cuando tú ingresas al IEEE, tienes la capacidad de poder desarrollar habilidades blandas, de realizar networking. Estas son actividades que hemos realizado aquí en Lima, en la cual es una feria laboral, invitamos a empresas, empresas reconocen el valor del IEEE, y a nosotros nos interesa para que las empresas conozcan cuál es el perfil del miembro de IEEE. Que cuando alguien termina la carrera, está más predispuesto a producir que aprender. Porque cuando uno se involucra con IEEE, aprende a lo que es organizar eventos, aprende lo que es manejar presupuesto, aprende lo que es coordinar logística, aprende lo que es trabajar en equipo, comunicación, exponer frente a un auditorio. El ingeniero electrónico con IEEE, donde vaya, influye con su liderazgo. Se comunicará mejor, se acoplará mejor para el trabajo en equipo, estará actualizado, y por lo tanto logrará un diferencial. Y bueno, las publicaciones. Está bien, perfecto. Hay networking, hay habilidades blandas, pero también hay conocimiento. Consideramos que en IEEE se clasifican dos perfiles. Uno que está más orientado a las habilidades blandas, y otro que está más orientado a la investigación, a especializarse en un campo de acción. Para el segundo, tenemos nuestra página web, donde se encontrará información de los papers que se exponen en los congresos internacionales de la Sociedad de Aplicaciones Industriales, ias.ieee.org. Tenemos un newsletter con todas las convocatorias a los Call for Papers. Hay conferencias que son patrocinadas por la sociedad, y en la cual, si uno aplica este Call for Papers, puede aplicar a que la sociedad pueda financiar parcial o totalmente sus viáticos. Contamos con Transaction, que son los resúmenes de los papers que se generan en cada uno de estos congresos. Con una revista, una revista de actualidad que la reciben en físico. Y cabe mencionar que todos estos beneficios, en este momento contamos con una membresía en la cual, para estudiantes, cuesta 5 dólares hasta diciembre. Y para profesionales, 10 dólares. Pero para ellos es la base que sean miembro IEEE, de los cuales para estudiantes son 14 dólares, profesionales, son 28 dólares. Por lo cual, para que un estudiante, prácticamente por 19 dólares, puede tener acceso a esta red de conocimiento. Una red sin fines de lucro, que busca promover la excelencia y el liderazgo. Entre oportunidades, como les había comentado, hay financiamiento para papers estudiantiles. Aquellos papers que están dentro de la carrera, animo a que los profesores, como parte de sus trabajos de investigación o proyectos de curso, puedan orientarse hacia los que pide la sociedad. Porque se podrían obtener hasta 500 dólares por viáticos para ir a exponer estos eventos, especialmente en el IAS Annual Meeting. Para quienes están ya como egresados, si tu tesis de maestría es aprobada, puedes obtener 500 dólares en efectivo y 1.500 dólares de viáticos. Y así mismo, hay reconocimientos a voluntarios y capítulos activos a aquellos que aportan bastante a la sociedad y que son invitados a estos eventos anuales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!